Un cambio es desconectar del mundo, es compartir un instante y descubrir el sabor de una tierra. Un cambio es seguir la corriente o ir en contra. Es llegar a nuevos lugares y encontrarse con la riqueza de su historia. Un cambio es salir, disfrutar de la compañía y celebrarlo. ¿Necesitas un cambio? Luego cambia. ¡Gracias!